Mírame los ojos cuando digas mi nombre No me confrontes si no eres tu nombre Tanto día, represento mi Borinquenbow No te me pongas bravo, caerás al fin y al cabo Soy más bravo, como el gallo, porinqueño haciendo batalla Gritando por la noche como el coqui que no se calla Corro por el mundo, mi corazón lleno de candela Entro en mis batallas, cargando mi bandera Portohiqueña, misteriosa, como las aguas azules Fuerte como las montañas que cortan por las nubes Pues manos pa' arriba Manos pa' arriba Soy de Puerto Rico, como ella no es más rica Dudo como la roca, porque si yo soy boricua Dígame los ojos cuando digas mi nombre No me confrontes si no eres tu nombre Viajo por el mundo, represento tantas veces Somos los boricuas, nuestro army crece y crece Dígame los ojos cuando digas mi nombre No me confrontes si no eres tu nombre Viajo por el mundo, represento tantas veces Somos los boricuas, nuestro army crece y crece Vengo con el fuego, en los ojos traigo venta Represento los soldados que murieron por tu tierra No traigas la bulla, si no quieres boca rota Boricuas en la casa, garantiza tu derrota Ven para una cosa, todo el mundo, ven para aquí Enemigos caerán, for the one, two, three Si no aguanta el calor, pues no entre a mi fuego Aunque te quito el machismo, sufrirá ya Y te dejo Manos pa' arriba Manos pa' arriba Soy de Puerto Rico, como ella no hay más rica Duro como la roca, porque si yo soy boricua Viajo por el mundo, represento tantas veces Somos los boricuas, nuestro army crece y crece Carro por el mundo, represento tantas veces Somos los boricuas, nuestro army crece y crece Alongos todos los otros幫os Y��려 clase en la materia Después de enseñarte de簇... Hermanos pa' arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.